Pasó la fecha número 17 de la Primera Nacional, una fecha con grandes goles, con buenas cosas para compartir y por eso es momento de prestarle atención. La gala del Nacional arranca su viaje, está en marcha. Vamos. Atención porque en Prudera había fiesta. Y mirá quién estaba, Juan Pablo Marrón. Con su padre, dos generaciones. Seguramente que va a llegar. Guanchope Ávila fue a ver a Instituto, Campazo también. Ahí estaba la gente de la gloria. También estaba Diego Arribando Baradona, siempre presente en Tristan Suárez. Atención tremendo, Nioca, Pablo Rosales, y este, Nioca por uno, Nioca por dos. Dos veces para Matías Jiménez. Para mí es de los mejores goles del año. Vamos a ver otra vez. Mirá, más o menos dice Jiménez, un gran jugador este Matías Jiménez. Aprestarle mucha atención. Sí, no me gusta cuando dicen más o menos los jugadores, quiero dejarlo a ver. No, juegan muy bien. La foto señala con el dedito a otro. No, no me gusta tampoco. Y este es Juan Galeano, bota de oro. El futbolista de Atlanta marcó de penal y después, cambio de arquero en Quilmes, entró el hijo de Matute Morales. Debutaba. Se la metieron olímpica. Primera pelota, llegó el olímpico. Se la metieron olímpica, Galeano. Para algunos es un fenómeno, para otros dicen, che. No se tiene mucha culpa. Mirá, Galeano también lo prueba de mitad de cancha. Lo busca ahí. Pobre piso. Bueno, algunos dicen, pará, Galeano, un poquito. Galeano la rompió, bota de oro para Atlanta. Mirá, mirá. Son goles de oro. La primera que lo tiene a Galeano. Gonzalo Jaque. El joven platense lo quiere a Galeano. Así lo gritó el Magro, perdido. Un a cero, ganó dos a uno, Bercovich. Sí, no, en dos minutos del 49 y 50. Tolosa. Tolosa la cabeza de oro, porque Temperley sacó un gran empate. Un Temperley que no estaba bien, que de la mano de Chau Chavianco sigue sumando. Le empató el líder Belgrano. Este es Lautaro Gordillo, el romperredes. Otro nuevo interesante. Hace muchos goles. Hizo tres. Poder de Ferrocarril o este. Fue a préstamo, metió tres goles. Por eso no este dicen, che, pero cómo lo ganamos a Gordillo, que mete a tres goles por partido. Bueno, uno más lindo que el otro también para Flandria, que sale del fondo con este resultado. El equipo de Lobo Montenegro, que terminó ganando su partido frente a Villa Dalmines. Suena la mona Jiménez, ¿por qué? Porque metió una fiesta bárbana en el obelisco. Impresionante cantidad de público. Y Paul Charpentier también a romperredes, porque le da este triunfo de oro a Chicago también. Frente a Chaco Forever, así lo festejaba Mataderos el Fibre Charpentier. Este es el golazo de la fecha. Tiquitaca, gimnasia de Jujuy. 15 toques en la jugada frente al mirante Brown. Para ganar 3 a 0 lo va a terminar convirtiendo Guillermo Cosaro. Ahí está. Dicen que no se juega bien en la primera nacional. No estaría tan seguro. 15 toques metió el Lobo Jujuy. Y presten atención. Ahí se puede jugar muy bien. Porque este es Independiente Realidad Mendoza, el equipo de Gabriel Gómez, que también. Después de 9 toques, termina con esta buena definición de Luna. Ahí. Zurdazo de adentro. Tiquitaca para la Lepra Mendocina, que volvió a ganar. Se juega en San Luis y hay un Tomay Acelo en este partido porque Lucas Ambrosio asiste. Quiroga siempre define Tomay Acelo para la Lepra. Ambrosio quiero que juegue ya en primera. Sí, la verdad que... Bueno, es argentino, ¿no? Sí, sí. Que vuelva argentino y que juega. Vallardino asistió Tomay Acelo. Gran definición la de Sandoval de Tijera. Grandes goles en esta fecha. Bufasa para Santa Marina de Tandil, que no arranca. No. Lo empataba contra Ferro, se terminaba. El defensor de Cabecea pega en la cadera. En el futbolito de Ferro de Rayan Álvarez se mete. Tenían más. Ferro de Roso Rida ahora. Te va a doler. Denin. 50 segundos del partido, me dio frío. ¿Qué hace el tremendo? Bien echado, Zurita. Bien echado. Rébola tremendo. Ahí a Tolosa. Lo baja. Sosa con todo. En Temperley. Ahí. Te va a doler. El premio te va a doler. Que siempre está. Maravilla Olivares. Otro golazo para él. Tremendo. Linda, Nene. Grande cachete. Juan Manuel Olivares. Y esta buena definición. Lindo gol también el de Guido Badalá. Prestate atención, Perkovic. Mirá. A ver. Ahí va. Hacia adentro. Meste el derechazo. Golazo para mí. 3 a 2. Vamos, Badalá. El pibe que nació en Boca y pintaba para un poco más. Y este es Juliano Cerato. Para Instituto. Golazo. Sal a la mona. Los cordobeses gritaron porque ganó la gloria. Golazo. Perdió Chaca. Juliano Cerato se desinfla en la centroneta. Se queda sin nafta. Sí. Se armó un poco de lío ahí sobre el cierre. Estuvo picante. Pero elazo tremendo. Se fue la gala del Nacional. Parra. La próxima semana. Otra fecha. La 17 de la primera nacional. Qué va. La mejor gala de todas. Con esa.